Bendiciones, bendiciones ahí para usted toda la vida. ¡Bendé, déjalo! ¡Ah, sí! Este otro es de parte de Mami Rosy para Julio. ¡Julio! Y este es de Papi Javier, es de Papi Javier para Seco. Así se ve como lo ve. ¡Ah, sí! Así tiene que ser, así como lo ve. Gracias, Papi Javier, bendiciones igual a Mami Rosy, bendiciones. Gracias, gracias. Andamos, mi amor, andamos. Te voy a contar un chiste. Un chiste, right now. El viejón me dijo, mañana se va a hacer esto. Yo dije, le voy a apurar ahorita. Dije, así nomás llego a la casa y voy a dormir, digo. Cuando estoy viviendo en la gran manada, aquí, habiendo regalos, digo. Ni modo. ¡Uy, una super neta! A ver, ¿qué pasó? Super neta, dice. Sí, qué bonito. Sí, así nos está para poder. Cuando yo no le haga casa. Gracias, Pessy. Le voy a poner una vida grande. ¡Fue la Luló! 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 Y él dijo que si estaba bonita, yo no dije nada. Gracias, Pessy. Labios, Pessy. Gracias, Pessy. Te entendimos, Pessy. Dios me lo bendiga y yo. Y siempre me haría que le guste la amarilla. Color pollito. Ok, hoy voy yo. Dale. Tiene sin miedo el éxito. Este es de parte de José López García para el Diablo. ¡José López García! ¡Muchas gracias, José López García! Muchas bendiciones y que esto se lo multiplique en salud y en trabajo. ¡Muchas bendiciones y muchas bendiciones! ¡Abrino! Y gracias a Koki, a Mami Rosy, a Javier por haber confiado en mí. Ya ves, yo soy mi responsable y cumplo con las misiones. Muchísimas gracias a ella, Mami Rosy. Que Dios me lo bendiga. Sí, gracias, gracias. ¿El qué? A Mami Rosy. Ok. Muchas gracias. ¡No me acabó, sí! ¡No me acabó, sí! ¡No! ¡No me acabó! Esperate vos, que hay que ver esto. ¡Lulo, no! ¡No me acabó, sí! ¡Lú! ¡Besí! ¡Ahí arriba leñen un pedazo! ¡Vaya, ahora sí, ya, ya, ya! Este, Meli, ¿qué dijiste? Que es de irme al Santiago para Nayeli. Ok. ¡Irme, salud, Santiago! ¡Irme! ¡Está bien! Yo creo que me quebré un diente, mucha. Al revés. Bueno, Black. No ser un hombre. ¡Llamá al otro, Dani! No sé. ¿Quién es? ¡Ah! ¡Ajá! ¡Lan,an,an! 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 ¿Quién va, quién va? Este es de parte de Luis para la Mona. ¿Ela? Yo tengo varios ahí, pero... La verdad, no, Jenny. No tienen uno para mí de casualidad. ¡Luela! A ver, a ver. ¿Quiero ver? A ver. Yo tengo unos ahí que yo sé que les va a gustar. ¡Luela! ¡Eso, Mona! Gracias, Meli. Gracias, Meli. Chiquito, gaba. Sí, gracias, Meli, por el favor. ¿Qué dijiste? Nada. Ya. Sí, quédate, no te vayas. Porque este es de parte de Ana Roque para la Mona. ¡Ah! La parte que ella me escribió y me dijo que le quería dar algo. Ajá. Gracias, Anita. ¿Qué lo abra? Una licuadora. ¿Qué lo abra? ¿Qué lo abra? ¡Vésele, buña! Sí, me quebré. Una licuadora. Es que es lo chivo, deja volar. Oh, no. Este es de parte de Sandra Portillo, que jugó también y le tocó la Alejandra. ¡Oh! ¿Qué? La Alejandra. La Alejandra. ¡Qué bonito! ¡Es que chivo! Y son blancos. Ya tengo un off-ee. Gracias, gracias, Anita. Dios me bendiga. Un off-ee. De una, de una. Este es otro también que... ¡Oh, los madres! ¡Wiii! ¿Qué es lo que ven? ¡La Jesus! ¡Otro! Pues si se te arruinan esos. ¡No! ¿No se lo mismo? ¡Qué rebueno! ¡Ole suéter de rollo! ¡Gracias, Sandra Portillo! Gracias, gracias, que Dios me la bendiga. Y esta tijera también. Sí, también. Para que tijeríes. Vaya, este... Gracias, Sandra Portillo, que este... Pensé que me iba a salir. Pero... Pero al final sí, es para Kevin. ¡Ah! ¡Buena! ¡Eso, Kevin! ¿Te ayudo, oigan? Este es parte de este aquí, el Elías. Ah, gracias, Ezequiel. Ok, Ezequiel. Bendiciones. Muchachas, ya me afligí. Me quebré la muela. ¿Qué hago? ¿Qué noche es esta? Viva la luz. ¿Tú qué? Espéreme, espéreme. No te lo vayas a tragar, vos, mona. Ya te lo tragamos. ¿Qué fue? ¡Oh! Un televisor para... ¡Qué chido! ¡Qué chido! ¡Qué chido! ¡Qué chido! Ya la tenés la tenida. ¡Ah, mía! Un televisor. ¡Ah, la reta! ¡Salud, Luz! Sí, la esposa. Yo, ya que estoy de un solo, voy a dar yo aquí y aquí estoy. Sí, aprovechemos. Ah. Vaya, este es de un gran amigo mío. Eh... Pero otro amigo. Un amigo secreto, entonces es para Norma. Alex Meléndez. Ah, ah, cierto. Alex Meléndez. No te gusta, Normita. ¡Ah! ¡Ah! Es que no puedo respirar. Y le hace bien feo, pero no es un moco, de verdad. Mucha, no puedo respirar, verdad, nani. Sí, dale. Mona, vas a andar regalando zapatos, pa. No te toque yo. Es que yo... Es que yo... Es que... La dundita dejó los zapatos en Argentina. Que Dios lo bendiga y gracias Kevin. Bueno. Este es un encargo de... De Marco Delgadillo. Para... ¿Qué se hizo? ¿Dese el nombre? ¿Quién fue? ¡El viejito! Ay, sí, esto es todo. Víjito, ábralo, ábralo, no sé qué le va a gustar. Yo le conozco. Es lo único. Me dijo él, ¿sabe qué me dijo? Yo le voy a mandar un regalo, ya que nadie le da un regalo, yo se lo voy a dar. Ajá. Así que yo le sé su gusto, así que... Mira la bolsita. Adelante. Mira la bolsita. ¡Ay! Liberada. Yo sé que le va a gustar, don Johnny. Sí, de camarada Marco Delgadillo. Sí, de Marco Delgadillo. Gracias, Marco. Yo les dije. Yo les dije también. Me acuerdo cuando uno sea de día, pero no. No, pero ya está bien. Déjame llegar a... ¡Abre el espacio, don Johnny! No te preocupes. Don Johnny, usted la rinó con la corona y cayó cara. Y ya cae de término. No renieguen, hombre. Puchica. Un vestido de... Una camisa para... Y que chiva. ¿Cómo la que rompió ya en el aeropuerto? Así le queda Mire, usted pruebe el don Johnny Pero vos se lo compraste Gracias Diablito, ya no hay nada más No, cabalito salió Gracias, esto me despertó Ni más ni menos No tiene valor ahorita No tiene valor ya, sin solo con el centrito No tiene valor Tengo valor papá Así me voy a preparar Vaya, dale Ahora voy yo ¿Qué le gusta el unicornio? La normal El sapo ¿Sabe qué es ese voladito? No, 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 no Ajá Este es de parte de Allison Para, ella vino a hierba Pero teníamos que entregarlo ahora Entonces me dejó este regalo Que es para la Fátima 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 Dispilti Vamos Fátima Vamos Panterita Rosa Le falta gordo Gordo, hombre Mire como dice cama Todo en la cama ¿Cómo es? Toda en la guerra Toda en la cama Eso va a estar que huele A ver, a ver Gracias por el beso Este es fuera de cámara No sé si es la pantera Este otro es de parte De El amigo de sapito De la Ale Y mi hijo de Draco Para Pay Pay, pay people Hay más tiempo que vida Gordo Se va a quedar más tarde Para más tarde Camisa A trabajar Ven a pay Todo pelo pues Ya le tocó la alarma Gracias Draco Y gracias Yes Me pediste mi talla ¿Vos me diste? ¿Por qué talla? Y este es de parte De mi amigo Juan Barrera Para la Nayeli Yo estoy despierta Con uno despierto Y con otro cerrado Ya conectaste la tele Pues mexicana Ay quiero ver Quiero ver los regalos Yo sigo ahí metida Lo siento ahí Porque ellos no tienen Bien amarrado Es esta malva Bueno Muchísimas gracias Juan Barrera Por este regalo Y también gracias A la mona Por tomarte el queso Ok Gracias